Buenas, en este vídeo vemos un ejemplo de cómo se puede diseñar un nivel de juego con bloques de construcción básicos. Un diseño modular que simplifica la creación y la automatización de la carga del nivel. Partimos de este fichero, bloques.blend, que contiene los bloques de construcción y un nivel ejemplo. La idea es simple, el nivel se va a construir con unos objetos de medidas múltiplo de la unidad, de forma que si los bloques se colocan exactamente unos junto a otros, no se note que son objetos diferentes. Además, las texturas que emplean los bloques son texturas teselables y respetan esa unidad básica, con lo que tampoco se va a notar discontinuidad en las texturas. En este fichero de texto se relacionan los distintos bloques que tenemos. Tres plataformas de suelo de 8x8 unidades blender y 8 bloques, digamos de construcción, que en su mayoría miden 2x2 unidades sobre el suelo en XI, aunque hay algunos de doble de tamaño o la mitad de altura para dar más posibilidades. Cada bloque está situado en una capa diferente. Desplazo la cabecera de la ventana 3D para ver el control de capas. Vamos a verlos. Suelo, hielo, lava. Todos están centrados en el origen, con lo que con desplazamientos enteros o de dos unidades podemos colocarlos unos junto a otros. bloques. Medio bloque. Dos bloques. Rampa, dos bloques, que podría rotarla 90, 180 o 270 grados por el eje Z para colocarla como quiera orientada. Pinchos. Esquina, que tiene un borde redondeado y también podríamos rotarla para colocarla. Cilindro. Y columna, que son dos cilindros apilados. También tenemos en el texto los distintos materiales de los bloques. El material de las paredes se llama Mad Muro, el de los apoyos Mad Suelo. Podemos utilizar los materiales para detectar daño o apoyo de nuestro personaje. En la capa 1 tenemos un nivel ejemplo generado con estos bloques. Maximizo la ventana para verlo bien. Control más flecha de cursor arriba. La minimizo. Control más flecha de cursor arriba. Vamos a ver cómo crear un nivel en la capa 2. Me voy a la capa 6 donde hay una plataforma de suelo normal. La selecciono y pulso la tecla M de mostrar y cambiar las capas a las que pertenece un objeto. Añado la capa 2 pulsando con el botón izquierdo del ratón en el segundo cuadrado mientras mantengo pulsada la tecla de mayúsculas. Me voy a la capa 10. Selecciono el bloque y hago lo mismo. Tecla M y añado la capa 2 pulsando con el botón izquierdo del ratón a la vez que mantengo pulsada la tecla de mayúsculas. Voy a la capa 2. Tengo el bloque y la plataforma. Voy a poner otra plataforma copiando esta. La selecciono y pulso ALT más D de copia enlazada. Es interesante usar copia enlazada para reutilizar las mallas de los elementos que formen el nivel. Si muevo el ratón la plataforma copia se mueve. Si pulso y suelto la tecla Y para situarla detrás de esta solo la puedo mover en dirección Y. Si ahora mantengo pulsada la tecla control mientras arrastro el ratón se mueve la plataforma a saltos de una unidad con lo que me es fácil colocarla justo detrás de esta. Botón izquierdo para confirmar. Como puedo observar si me acerco no se nota discontinuidad entre las plataformas porque las texturas están bien alineadas. Selecciono el bloque y pulso y suelto a la tecla G de mover. Al mover el ratón se desplaza. Si ahora pulso y suelto mayúsculas más Z puedo mover el bloque en el plano XY únicamente. Si ahora mantengo pulsada la tecla control se desplaza a saltos de una unidad. Lo muevo hasta el fondo y lo coloco con botón izquierdo en una esquina. Ahora ALT más D copia enlazada y luego mayúsculas más Z y luego muevo el ratón con control pulsado para colocarlo al lado. Botón izquierdo para confirmar. Como se ve si selecciono el suelo tampoco aquí hay discontinuidad en la pared ni en el suelo de los bloques. Puedo también copiar más de un bloque a la vez. Selecciono uno de los bloques y añado a la selección el otro. Mayúsculas más botón derecho. Ahora hago ALT más D, pulso X y mantengo pulsada control mientras lo desplazo para colocarlos al lado de los otros. Botón izquierdo para confirmar. Voy a ir moviendo esta capa a otros bloques para ir creando el nivel. Por ejemplo, el medio bloque para que nuestro personaje pueda subir a esta altura. Capa 11. Selecciono el medio bloque, pulso M y añado la segunda capa. Vuelvo a la capa 2. Lo muevo con G, luego mayúsculas más Z para permanecer en el plano y luego muevo el ratón con control pulsado hasta dejar el medio bloque pegado al fondo. Así seguiría construyendo con los distintos bloques y plataformas de mi nivel. Una vez conforme con el resultado, voy a hacer algo más. Para poder incluir bien el nivel en mi juego, voy a seleccionar todos los objetos y hacerles que formen parte de un grupo de objetos para luego añadirlo con Append al archivo Blend de mi juego. En primer lugar voy al Outliner y hago que la luz Lamp no sea seleccionable. Expando la cámara y hago también no seleccionable su luz. Ahora en la vista 3D pongo representación de alambre para evitar que con las oclusiones se quede algo sin seleccionar y me alejo para ver todo. Pulso B y arrastro para englobar todos los componentes de mi nivel. Ahora pulso control más G o elijo el menú Object Group Create New Group, crear nuevo grupo. Los objetos cambian de color la vista 3D. En la ventana Outliner, la agrando, selecciono en las opciones de presentación grupos y veo que tengo un único grupo creado, se llama Group. Le cambio el nombre, doble clic, por nivel 1. Guardo el fichero como bloques nivel.blend. Gracias.